mis queridos amigos fanáticos del fútbol ya se espera en el cambio estructural lo que tiene que ver a petición del señor gamero por eduardo niño entrenador de arqueros que sale de terminar su vínculo con el deportivo cali a petición del señor gamero para su estructura en la parte estratégica donde espera que ayude a sus arqueros que son prácticamente el señor diego nova que ha sido prácticamente a final de los últimos partidos que se han venido jugando ha sido protagonista y sobre todo que lo que ha pasado con álvaro montero que no ha tenido la titularidad pero que llega como inyección a entrenar estos arqueros así sucesivamente se espera que este partido que será el viernes 2 de agosto frente al equipo pijao en el coloso de la 57 en el lo que ustedes conocen el estadio del campín se pueda generar buen fútbol puesto que vienen muy mal millonarios y un deporte que está bien parado se esperan resultados señores y viene el señor eduardo niño a la inyección a millonarios y que si yo le iré bien bien